Por eso vengo a cantar Con la ciudad nacea teca Por eso vengo a cantar Vengo, 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 vengo Somos los tecabastecas Somos los tecabastecas Saludando a Coyoacán Andando entre trabajadores He salido en una pieza He salido en una pieza Andando entre trabajadores He salido en una pieza He salido en una pieza Andando entre trabajadores Andando entre trabajadores ¡Eso te digo, señores! ¡Llevará en mi cabeza! ¡Bailes, bailes, bailadores! ¡Esto es lo que más va a que empiezar! ¡Llevará en mi cabeza! 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 ¡Llevará en mi Yo canto y no me equivoco, yo canto y no me equivoco, con el alma apasionada. En la vida india toca disfrutar de la balada, sin ropa y no sin gozada, el mundo me toca a poco. Gracias.